Ahora es el PRI quien tiene definido a su candidato a gobernador. Alfonso Elías Serrano obtuvo un triunfo contundente en una contienda jamás esperada. Mucha participación e interés que será ejemplo nacional. Y aunque el proceso interno ha terminado, quedan por lo menos 40 días para el acomodo de posiciones, suma de equipos y que se inicie formalmente la campaña formal rumbo a la contienda electoral del 5 de julio, donde se enfrentarán PRI y PAN que irán con todo por la gobernatura. Esta elección de los PRIistas deja varias lecciones. En primer lugar, que la sociedad gusta más de un discurso conciliador que un discurso retador, que los ataques mediáticos nunca tienen eco y que la palabra cumplida tiene dividendos. También hay que destacar que la participación ciudadana es una muestra de confianza hacia el partido y un llamado de atención para acción nacional. La gente cada vez está más interesada en lo que hacen las instituciones políticas. Además, este proceso provocó sorpresas y sorprendidos, pues nadie esperaba tantísimas personas haciendo fila en los centros de votación, que dejaron constancia que sí les importan las actividades de un partido, donde hay capital para dar y repartir. Y hasta el clima fue el ideal para que más de 300 mil sonorenses depositaran no solo un voto, sino una oportunidad de triunfo para julio próximo. Varios factores influyeron. El interés ciudadano, la organización, un partido fuerte y varias cosas más. Lo que nos lleva a pensar que Alfonso Elías Serrano está listo. Ya tiene un lema, un símbolo, una bandera y un ejército que ya probó que sí funciona. Ahora solo falta esa unidad tan fundamental en cualquier institución. Sumar y multiplicar para que este barco llegue a buen puerto.